Me gustó mucho conducir Me alegra Muchas gracias, Doruk No fue nada Estás siendo más amable con las personas ¿No te parece que es una sensación agradable? Sí, claro, como tú digas Oye, vamos a dar otra vuelta Claro, como quieras Muchas gracias ¿Qué es esto? Un video tuyo conduciendo Yo lo grabé Mira, la cara que tienes Pero, ¿por qué no me avisaste? No me hubieras dejado grabarte ¿Y por qué lo hiciste? Para que el doctor Adil vea que yo te enseñé a conducir Entonces, ¿no me enseñaste para hacerme un favor? Bueno, tómalo como quieras No me interesa si conduces o no Sé que el doctor Adil ya no es el jefe Pero tiene una gran reputación ¿Debería caerle bien? Nunca se olvidará de que te enseñé a conducir Ahora tengo que hacer Bájate Anda, Alipefa Tengo que usar el auto Baja Vamos Ajá Muy bien Cinturón Puedes volver al trabajo ¿De acuerdo? Nos vemos, Chapulín Asombroso Adil, mira lo que me enviaron Ya lo tienes ¿Completaste la carrera? ¡Oh, ya completé la carrera! ¡Aline está aprendiendo a conducir! ¡Mira, mira! ¡Estoy conduciendo! Mi hijo me llena de orgullo, Selvi Está aprendiendo para llevarte Él se preocupa por ti Ah, es el mejor hijo del mundo ¡Mírame! Selvi Mi muchacho tendrá éxito ¡Sí! Es decir No solo será un gran médico También será un gran hombre ¡Ya completé la carrera! Alivefa aprendió a conducir ¿Y quién grabó eso? Es el nuevo residente, Doruk Doruk Es un muchacho muy listo ¿Me cae bien? ¿Secretaria Bulín sabe que hoy aprendí a conducir? Espere ¿Eso qué es? ¿Por qué está Ceutito en su escritorio? Lo olvidé El paramédico lo trajo Me dijo que te avisara Pero lo olvidé Lo siento ¿Cómo lo olvidó? Estaba haciendo algo urgente en ese momento Dijo que no podía ayudarte Que tenía otro caso urgente ¿Qué le dijo? Dijo Que no podía ir ¿A dónde le dijiste? Gulín, han pasado muchas horas desde eso Ay, Yali Lo siento mucho ¿Era algo importante? ¡Muy importante! ¿Cómo pudo olvidarlo, Gulín? ¿Cómo pudo? Eso no está bien No lo está ¿Qué te pasó? No lo fueron a buscar Tolga tiene síndrome de Down Síndrome de Down ¿Y si algo malo le pasa? ¿Y si está perdido? ¿Y si está asustado? Eso no está bien Cálmate, Ali Tranquilízate y explícanos Se lo prometí a su padre Le dije que le traería a su hijo a salvo Pero él no está aquí ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Y si algo malo le pasa? ¿Ah? Es solo un niño ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Crees que le podría pasar algo malo? Iré a buscarlo No vas a ninguna parte 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 Te lo prohíbo No saldrás de aquí Doctor, Tolga está solo en la calle Ya lo oí Se lo has gritado al mundo entero Bueno, entonces me tomaré el día libre Es mi derecho legal Puedo tomarme un día libre al año No digas tonterías No es tu trabajo tratar esos problemas Alguien más se encargará Pero doctor, es un niño y está solo en la calle Suficiente Ulin Llama a la policía E informa al jefe de seguridad de lo que pasó Si no haces tu trabajo aquí Te enviaré al departamento legal Doctor, lo siento mucho En serio, lo siento Escúchame No irás a ninguna parte O te meterás en problemas ¿Me entiendes? ¿Entendiste? Sí Bien Nazli Nazli Necesito tu atención un minuto Diré algo muy importante Por favor Sé lo que vas a pedir No vayas a buscar a ese niño por tu cuenta Te castigará Annalie El doctor Tanjo es severo Me torturó por dos semanas Solo por llegar un día tarde al hospital No deberías ir, Chapulín Te necesitamos aquí Eres más útil que Demir ¿Y si todos me ayudan? De esa forma nos castigarán a todos No será así Iré a buscarlo por mi cuenta Y ustedes van a ser como si yo estuviera aquí ¿Estoy entendiendo mal o nos está pidiendo que mintamos por él? Tú sabes mentir mucho mejor que yo, Doruk Iré y vendré lo más rápido posible Y ustedes me cubrirán las espaldas con el doctor Tanju No quisiera que hicieran esto por mí Pero tengo que ir a buscarlo Tolga está solo Está desaparecido Y puedo entender el miedo que está sintiendo Todo el mundo tiene diferentes habilidades Hay cosas de las que ustedes son mucho mejores que yo Pero también hay cosas que hago mejor que cualquiera de ustedes Puedo encontrar a Tolga Ayúdenme, por favor Sé que puedo encontrarlo Te cubriré Después de todo somos un equipo Toma, usa mi auto Ali todavía no tiene licencia Doruk tiene razón esta vez Está bien, voy a cubrirte amigo Ve a buscar al chico Tus llaves Sé que no te gusta que haga este tipo de cosas Pero no lo hago por mí Es por Tolga Ayúdame, por favor Y si quieres después no me hablas más, ¿de acuerdo? A ti no te importa lo que yo piense Vas a hacer lo que quieras como siempre Y si esto es lo que quieres Nos arriesgaremos por ti Entonces ¿Significa? ¿Me apoyarán? ¿Van a cubrirme? Así es, Chapulín Sé más ágil que una tortuga Y corre ¿Y qué? Anoche llegó tarde a su turno otra vez ¿Cuándo has visto que llegó justo a la hora? Tienes razón Hace lo que quiere ¿Qué están hablando? ¿A quién están descuerando? A nadie, doctor No, nadie ¿Hay algún paciente para mí? No, nadie, doctor Bien, sacaré un trozo de chocolate Pero ese no Déjeme darle uno entero Aquí tiene Eres muy dulce, gracias De nada Disfrútelo, doctor Lo haré Señor, disculpe Sí, dígame Me caí de un balcón Oye Una camilla ¡Deprisa, deprisa! Llama a la doctora Ferda ahora Sus pupilas están dilatadas Llevémosle a urgencias de inmediato ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Rápido! Presión sanguínea de 150 con 80 Pulso 45 ¿Qué pasó? Es un hematoma epidural Hay que bajar la presión Haremos un agujero en su cráneo Prepara el quirófano Vamos de inmediato No, lo haremos aquí ¿Pero cómo? ¿Abrirá su cabeza aquí en urgencias? No tenemos tiempo Su presión intracranial sigue subiendo Dame un taladro y un catéter ¡Rápido! Está bien ¿Qué estás esperando, Doru? Ya voy, doctora ¿Estás esperando que el paciente muera? ¡Date prisa! ¡Oxígeno! ¡Rápido! ¡Date prisa! Ponle oxígeno Así es ¡Date prisa! Muy bien Dame el bisturí Bisturí Estoy cortando el cuero cabelludo Toma esto Bien, doctora Tengo la cabeza Procedo a hacer el agujero La presión está disminuyendo Tiene una hernia, doctora Ya lo sé, ya lo sé No está fluyendo Lo hará Se detendrá su corazón Ritmo sinusal normal Sus pupilas están reaccionando Le salvó la vida Sutura al paciente, vamos Ahora ¿Qué es lo que te pasa? Termina aquí y hablamos en privado ¿Qué te pasó en urgencias? Doctora, es solo una migraña ocasional ¿Tienes novia o algo? No ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y tienes algún familiar cercano? ¿O quizás un amigo? Doctora ¿Respondes mis preguntas? No Si siempre te estás burlando de todo el mundo ¿Cómo vas a conseguir que la gente te quiera? Doctora ¿Estoy bien así? Sabes Yo he viajado mucho Conocí a mucha gente Y creo que puedo entenderte No sé qué es lo que escondes Pero Tu problema no está aquí Está ahí en tu corazón Tratas mal a las personas Para mantenerlas alejadas de ti No quieres que alguien toque tu corazón Pero nadie puede Estar solo para siempre ¿Sabes qué nos hace ser mejores personas? El amor de los seres humanos No tengo ni idea de por qué vives esto O qué es lo que te ha pasado Pero Todos necesitamos a alguien en nuestra vida ¿No piensas eso? Ten piedad de ti Hola ¿Hola? ¿Puedo sentarme ahí? Por supuesto ¿Quieres comer chocolate? Sí, me gustaría Justo buscaba a alguien que quisiera este Gracias De nada, que lo disfrutes Tu casco es genial ¿Quieres ser mi amigo? Tú no quieres ser mi amigo, créeme ¿Por qué no? Tienes un casco genial ¿Por eso quieres ser mi amigo? Me regalaste un chocolate Conversas conmigo Por eso quiero ser tu amigo ¿Cómo te llamas? Tolga Me llamo Doruk Es un gusto Para mí también es un gusto Amigo No, 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 no No, no No, no Demir ¡Ah, Ali! ¡Ah! ¿Somos los cuatro jinetes de cirugías? Pronto sabremos quién es el ganador. No tiene sentido discutir entre nosotros. Podríamos haberlo arruinado. Es mejor que esperemos. ¿En serio? Yo hice un agujero en la cabeza de un paciente con la doctora Ferda. Yo también lo he hecho bien. Juré yo sola un colesteatoma. ¿Y tú, Ali? Reconstruí una vejiga. Mi paciente estará bien. ¡Perfecto! ¿Solo yo fallé? Quien sea que gane hoy, no haremos un espectáculo, daremos el ejemplo. No importa que estemos compitiendo. Tenemos que apoyarnos. Exacto. Suceda lo que suceda el día de hoy. Seguiremos siendo colegas. Estoy de acuerdo. Entonces, buenos días. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Hijo, ¿te sientes bien? No me siento muy bien. ¿Dónde te duele, hijo? Le diré al doctor que te examine. ¿Dónde está mi amigo? Ah, aquí está. Buenos días. Ayer nos hicimos amigos. Nos conocimos en la sala de espera. Buenos días, doctor. Podría examinar a mi hijo. Dice que no se siente bien. ¿Dolga? ¿Qué te duele, amigo? Mi garganta. ¿Tiene alguna enfermedad que conozca? No. Solo es alérgico. No puede comer nada que tenga cacahuates. Yo me encargaré. Haré que se sienta mejor. Yo me encargaré. ¿Quién tiene mi hijo, doctor? ¡Denverda! ¡Anafilaxis! Necesito pinefrina aquí urgente. ¿Qué le pasa a mi hijo? Rápido. Te sanaré, ¿de acuerdo? Confía en mí. Te sentirás bien. Vas a mejorarte. ¿Está bien? Doctor, ¿qué está pasando? Son sus vías respiratorias. Están obstruidas por algún motivo. ¿Qué está diciendo, doctor? ¿Por qué le pasó eso? Enfermera, estoy esperando. ¡Rápido! Estarás bien, hijo. Vas a estar bien, amigo. Estarás bien. Oh, hijo. Estarás bien, hijito. ¿Qué pasó? ¿Pediste pinefrina? Es una alergia. Está pasando por un shock anafiláctico. Camilla, rápido. ¡Rápido! ¿Dónde está Ali? No lo he visto. ¿De la camilla? Llávalo tú, es lo mejor. Cuídenlo. Por favor, cuídenlo. Por aquí. Rápido, cálmese, por favor, tranquilo. Cuíden a mi hijito. Me muero si le pasa algo. Por favor, cuídenlo. Necesito una inyección de adrenalina urgente. ¡Rápido, rápido! Doru, ¿qué estás haciendo? No puedes hacerlo solo. Llamaré al doctor Ferman. Te pondrás bien, ¿de acuerdo? Vamos, rápido, rápido. ¡Deprisa, despierten! ¡Más rápido! ¡Suscríbete! ¡Gracias!